Cerrola, arriba a los 11, guerrero para el vendedor Vamos a ir allá, a la vendedora Está en todo el mundo Un brindador, un militar Y una red para pescar Por las voces yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi miedo Esperándome que se guarde De mi vida el Señor Y dejar las rayas morales Y reunígeme con mi amor Y echar a mi hija Que sea de amor Que sea de amor Que sea de amor Y arriba a las mujeres Que sea de amor Y arriba a las mujeres ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!